Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Hernández, soy conmigo y manager doctor Dr. Zlata. El día de hoy tenemos al Dr. Tilano. ¿Qué tal, Dr. Tilano? ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctor, por estos minutos para la entrevista. El día de hoy el tema es aneurisma cerebral. Busca ayuda cuando lo necesites. Es un tema muy interesante y para ello invitamos al Dr. Oscar Tilano, que es neurocirujano y se encuentra en Barranquilla, en la ciudad de Barranquilla, pero en la Torre Médica Porto Azul. Pueden hacer una cita con el Dr. directamente en la página de topdoctors.com.co. Buscan el nombre del Dr. Oscar Tilano y pues pueden hacer una cita con él desde la plataforma de topdoctors. Muy bien, doctor, pues vamos a hablar acerca de lo que es el aneurisma cerebral. Quizás muchas personas lo han escuchado el tema, pero no lo tienen bien claro. Correcto. Sí. Sí, es una patología muy interesante. No es muy frecuente que una persona tenga un aneurisma cerebral, como lo desglosaremos más adelante, pero una vez esté diagnosticado, debe ser tratado, puesto que el riesgo de mortalidad y morbilidad luego de la ruptura de un aneurisma cerebral es bastante considerable. Es una enfermedad que a veces, pues mucha gente no sabe cuál es la diferencia, por ejemplo, con una isquemia cerebral. ¿Qué diferencia tiene entre una? Otra cosa, doctor. Ok, ambas patologías hacen parte de las patologías vasculares del sistema nervioso central, pero la isquemia cerebral consiste en una obstrucción que puede ser definitiva o transitoria de un vaso intracraniano y esto conlleva con su secuentemente a una lesión o muerte neuronal o lo que conocemos como un infarto cerebral. Es lo que la gente normalmente llama isquemia cerebral. Esto es más frecuente en los personas de edad, la mayoría de edad, mayor riesgo que en las personas hipertensas o fumadoras. Por otro lado, el aneurisma, la ruptura de un aneurisma cerebral es una patología diferente. Hace parte de las hemorragias intracranianas y tiene una clínica muy típica que es que cuando el paciente tiene una ruptura de aneurisma tiene un dolor de cabeza súbito, de aparición súbita y un dolor de cabeza intenso, que lo describen como el mayor dolor de cabeza de su vida, como si sintiera como si se le explotara algo en la cabeza literalmente. Y muchas veces los pacientes tienen pérdida de conciencia. De hecho, algunos pacientes una vez tienen la ruptura del aneurisma ni siquiera alcanzan a llegar con vida a los servicios de urgencia. Entonces, verdaderamente la ruptura de un aneurisma cerebral constituye una emergencia médica que debe ser abordado cuanto antes en una institución de cuarto nivel de complejidad. Es decir que, pues bueno, o sea, básicamente la gente que pues tiene, vaya, que está pasando por esta, por un aneurisma, pues es básicamente uno de los señales son dolores intensos en, dolores intensos de la cabeza. Adicional a este síntoma, hay otros que, hay indicadores que puedan tener para saber que las personas necesitan ir de emergencia a un hospital. Es interesante la pregunta. La mayoría de los aneurismas cerebrales pasan desapercibidos. Más o menos la frecuencia en la población general es de aproximadamente un 0.5 por ciento. Es decir, uno de cada 200 adultos puede tener un aneurisma cerebral. Esta frecuencia es mayor en los países donde se considera que hay una fuerte condición hereditaria, como por ejemplo Japón o Finlandia, que son países donde la frecuencia llega a ser hasta del 5 por ciento la incidencia de aneurismas cerebrales. Pero en nuestro medio, en Colombia y en general Latinoamérica, la frecuencia es más o menos del 0.5 por ciento. Algunos pacientes pueden tener signos de alarma. Estos signos de alarma usualmente son dolores de cabeza que se presentan con la actividad física. Lo que nosotros llamamos cefalea en centinela. O sea, una cefalea que está pisando que algo no está bien. Estos dolores de cabeza se presentan con actividades físicas fuertes o durante las relaciones sexuales. Entonces, si un paciente tiene este tipo de dolor de cabeza, debe consultar un especialista porque habría que hacer estudios para descartar esta patología. Igualmente, si el paciente tiene antecedentes familiares de primer grado de consanguineidad, de eso quiere decir los padres, los hijos o los hermanos que hayan sufrido ruptura de aneurisma cerebral o diagnóstico de aneurisma cerebral, deben consultar con el especialista porque se le debe hacer un estudio, screening, para descartar un aneurisma cerebral. Muy bien, doctor. Este tipo de emergencias, ya digamos, la persona que está yendo al hospital, usted como neurocirujano, me imagino que es el paso secundario que ve, digamos, una persona, una primera persona, un primer doctor para después pasarla con usted. O sea, digamos, ¿ese tipo de problemas, este tipo de padecimientos requieren algún tipo de cirugía? ¿O qué papel tiene el cirujano, el neurocirujano, para tratar este tipo de padecimientos? Ok. Con tu permiso voy a compartir la pantalla para mostrarles. Tienes que permitirme compartir la pantalla, creo. Bueno, el aneurisma cerebral consiste en una dilatación localizada de un vaso intracarneano. Usualmente ocurre en los sitios de bifurcación o donde sale una rama. En este caso viene aquí la sangre. Se toma una parte para arriba, otra para abajo y aquí se forma como una bolsa ciega. Esto es un aneurisma cerebral. Y esta es la ruptura del aneurisma cerebral. Como ustedes pueden ver, cuando se rompe un aneurisma, esta sangre usualmente se dispersa alrededor del cerebro y en las cisternas de la base. Es decir, una hemorragia que se llama hemorragia subaranoidea, usualmente. Y hay varios métodos para tratarlos, para tratar el aneurisma. Entonces, estos son los dos métodos típicos para poder tratar un aneurisma. Primero que todo, el paciente debe ser hospitalizado en una unidad de coagio intensivo, estabilizarse sus signos vitales. Muchos de estos pacientes requieren ventilación mecánica por su condición neurológica. Pero dependiendo del estado clínico del paciente, el aneurisma puede ser tratado por dos métodos. El de la izquierda es el método clásico, que es la cirugía abierta. Este es un aneurisma y vemos como el cuello del aneurisma es tratado ocluyéndolo con un clip. Estos clips usualmente son de titanio, lo cual hace que se pueda realizar más adelante cualquier estudio imaginológico sin que produzca ningún artificio ni que haya ninguna contraindicación. De esta forma, se evita que la sangre entre nuevamente al aneurisma y se va a evitar la re-ruptura o el re-sangrado. Por otro lado, tenemos los métodos endovasculares que en las últimas dos décadas han tomado prácticamente la vanguardia porque han ido evolucionando a métodos mucho más sofisticados y seguros, que consiste en rellenar. Este es el aneurisma, entonces se rellena el aneurisma internamente con unos resortes o coils o espirales. Y de esta forma se compacta y se rellena el aneurisma, evitando que entre la sangre a dicha dilatación, evitando el re-sangrado. Entonces, básicamente esos son los dos métodos. Cada método tiene sus ventajas y sus desventajas, pero debe ser individualizado y siempre con un equipo multidisciplinario en una institución de cuarto nivel. ¿Ok? Muy bien. ¿Este tipo de aneurisma se puede prevenir, doctor? ¿Hay manera de prevención de este tipo de problemática? Bueno, existen algunos factores de riesgo que contribuyen a la formación de aneurismes cerebrales y por tanto evitarlos, pues disminuir la posibilidad de que se formen, que son la presión arterial. Si se controla adecuadamente la presión arterial, es menos probable que un paciente sufra de aneurismes cerebrales. O si en caso de llegar a tenerlo, si hay un control muy estricto de la tensión arterial, estos aneurismes pueden detener su crecimiento porque ellos con el tiempo pueden crecer. El otro factor de riesgo es el tabaquismo. Se ha visto que los pacientes fumadores tienen más riesgo de tener aneurismes cerebrales. Por tanto, se debe evitar el cigarrillo. Y si un paciente tiene diagnóstico de aneurisma cerebral, la suspensión del consumo de cigarrillo va a conllevar a que los aneurismes no sigan creciendo. Especialmente si el paciente tiene antecedentes familiares, se debe evitar a toda costa el cigarrillo. ¿Ok? Es decir, evidentemente es una operación, digamos una emergencia que puede causar bastante preocupación para cualquier persona que lo sufre, sobre todo por supuesto que de los familiares, porque digamos que estos eventos a veces las propias personas que lo sufren pues tienen un poco de desconocimiento de lo que les está pasando. Pero afortunadamente existen pues ya los tipos de cirugías que usted nos comenta, que al final pues tienen un pronóstico efectivo, ¿no? Sí, de todas formas, al principio les mencionaba el pronóstico reservado que tienen estos pacientes una vez haya una ruptura de aneurisma. Se calcula que más o menos el 50% de los pacientes que tienen una ruptura de aneurisma no sobrevivirán. Y los pacientes que sobreviven, más o menos el 40% puede quedar con secuelas considerables, dependiendo de otra persona para su vida diaria. Es decir que englobando todo, es una enfermedad que tiene una mortalidad bastante considerable. Sin embargo, si el paciente consulta rápidamente, oportunamente, a una institución de cuarto nivel y se le brindan todas las atenciones y la mejor alternativa terapéutica disponible en ese momento, obviamente el pronóstico va a mejorar en forma significativa. Y bueno, de acuerdo a las gráficas que nos mostró, pues evidentemente, pues hay dos técnicas bastante, pues bueno, útiles, bastante innovadoras para poder tratar los aneurismas y pues gracias a especialistas como usted, pues hay la oportunidad de que estos pacientes, estos pequeños pacientes que en cuanto a porcentaje, pues tengan la oportunidad de sobrevivir, doctor. Definitivamente. Además, la experiencia del cirujano o del terapista endovascular marca la diferencia. Afortunadamente, en nuestro servicio tenemos una alta casuística de pacientes con este tipo de patología y en general nuestra experiencia nos ha hecho tener unos muy buenos resultados en las últimas décadas. Muy bien, doctor. Muy bien. A todas las personas que están viendo, han llegado hasta acá en el video, pues les comento que pueden hacer una cita con el doctor Oscar Pilano. Él es neurocirujano y se encuentra en Barranquilla. Pueden ver, hacer una cita con el doctor directamente en la plataforma de TopDoctors en topdoctors.com.com. El doctor se encuentra en Colombia. Pueden hacer una cita directamente a través de su perfil. Pueden ver su agenda e incluso pueden hacer consultas que no requieran una supervisión física a través de Telemedicina de TopDoctors, que es e-consultation. Doctor, ha sido una excelente entrevista. Un tema muy preocupante para muchas personas que a veces no conocen o tienen un poco de conocimiento de cuándo acudí a consulta cuando se trata de una emergencia de neurisma. Y pues gracias a esta información que nos acaba de compartir, pues ya muchas personas pues saben más acerca de cuándo acudir a la consulta. No sé si tengan alguna conclusión acerca del tema, doctor. No, con mucho gusto. Quedo a disposición de cualquier persona que requiera alguna consulta o que tenga cualquier duda. Está la página de TopDoctors disponible y mi consultorio lo puede recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la entrevista. Y le deseamos muy buena tarde. Bueno, un abrazo. Igualmente, doctor. Hasta luego.